Son las 8.22 minutos de la mañana y hoy ocurre algo muy importante, Ricardo, y es que se entregan las credenciales a los congresistas que fueron elegidos por la población. La entrega es a las 10 de la mañana en el Jurado Nacional de Elecciones, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de San Borja, el que queda ahí al ladito del Ministerio de Educación. Ahora sí, los congresistas son congresistas irrefutablemente, ya van a tener sus credenciales, no hay duda sobre que fueron elegidos y que van a poder ocupar sus puestos en el Congreso. Alguno que esperaba alguna posibilidad de llegar, bueno, finalmente, por ejemplo, el señor Virgilio Acuña no llegó. No llegó. Hasta el final, el vocero de Antauro Humala no llegó. Se quedó fuera. Por poquito. Segunda vez que se quedó fuera por poco, en las elecciones anteriores también le pasó. Por algo sea. Pero quienes están dentro son el congresista Fernando Meléndez, que es el vocero, además de la bancada de APP, Alianza para el Progreso. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias, Patricia. Buenos días. Y también está el señor Lenín Checo, vocero del Frente Amplio. Él es congresista por Apurímac. Muchas gracias, Patricia. Fernando, un buen día a todos. Perdón, Ricardo. Fernando está en nuestro primer foro Ciudades con Ricardo. Muy bien. ¿Qué significa? Bueno, supongo que es un tema más simbólico. Ustedes ya sabían que habían sido elegidos. Está simplemente la formalización, pero también ya arranca el trabajo de las bancadas propiamente hechas, ¿no es cierto? Hemos estado escuchando con cierta preocupación en algunas de las entrevistas que hemos hecho que no hay temas muy grandes de consenso y que, por ejemplo, temas como la agenda política o la reforma política, la reforma judicial, no están en las conversaciones de los congresistas, sino medidas más de impacto que pueden tener de pronto un sentido más populista, que estaría más bien preparando un terreno para el 2021. Es decir, aparece, y me disculpen que me extienden la pregunta, pero creo que quede claro el concepto, pareciera que este Congreso podría funcionar como una ente de propaganda para los candidatos del 2021 y no como el Congreso que tiene que cerrar las reformas que quedaron inconclusas. Empezamos con el señor Lenín Checo, que es nuevo para nosotros en RPP, y le queremos preguntar su reflexión al respecto. ¿Siente lo mismo? ¿Qué pasa desde el Frente Amplio? Creo yo que es importante asumir este reto. La población está decepcionada de la política tradicional. En primer lugar, tengo una región que es Apurima, golpeada por la pobreza, el abandono del Estado, de las contradicciones más grandes, la mina más grande de Latinoamérica y la pobreza más grande del país. En razón a ello debemos asumir esta responsabilidad de estos retos que tenemos pendientes, las reformas electorales, las reformas políticas y muchos otros más que hemos planteado a lo largo de la campaña. Creemos que no estamos planteando temas populistas o demagógicos. Creemos más importante también continuar con esta lucha frontal contra la corrupción. ¿Cuál sería, por ejemplo, el primer tema que para usted, no como bancada de Frente Amplio, porque uno puede tener aspiraciones distintas, pero hay unos temas que uno sabe que van a tener más consenso que otros, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el primero que tendrían que poner sobre la mesa? Por ejemplo, ya se empezó a sentir que muchos congresistas empiezan a flaquear con respecto a la inmunidad parlamentaria, que fue un tema de bandera de campaña, ¿no? Nuestra bandera de campaña fue que no confundamos impunidad con inmunidad. Son dos cosas distintas. Importantísimo y que ha sido un lastre para la legislativa anterior, entendiendo que la legislativa anterior ha estado blindando congresistas, ¿no? Y que lamentablemente la población tiene esa, se podría decir, el mal antecedente. Otra vez, para ustedes, inmunidad sigue siendo un tema importante en agenda. Importante, porque nosotros planteamos lo siguiente, y así de claro, la bancada está planteando yo también como congresista electo por mi región para el país. La inmunidad no debe ser un espacio en el cual el congresista pueda asumir esta barrera cuando venga con delitos, investigaciones. Entonces, no se elimina la inmunidad, pero sí se le reforma para que cubra solamente actos parlamentarios, digamos. Entonces, exclusivamente tiene que cubrir actos parlamentarios de investigación. Y, por ejemplo, eliminar la inmunidad de arresto, pues, ¿no? Una persona absoluta, ya está juzgada, bueno, van y se va a su casa a la cárcel, ¿no? Y acortar el tiempo, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tiene que ser presidida por alguien que realmente tenga la capacidad de poder asumir. ¿Quién asumió la anterior? Luciana. Entonces, estamos viendo... El Frente Amplio, dice usted. Pero el Frente Amplio, en otra de sus vocerías, nos han dicho, no, 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 está bien, todos esos temas son importantes, pero la bancada plantea, de entrada, reforma de la Constitución y cambio del modelo. Ese es el fondo. Tenemos problemas de corrupción, el sistema educativo ha colapsado. Perdón, no reforma de la Constitución, cambio de la Constitución y asamblea constituyente. Estamos planteando el cambio de la Constitución desde una visión de desarrollo. Pero son conscientes que es poco probable que lo logren en este Congreso, ¿no? Lo hemos planteado desde el Congreso anterior y vamos a seguir en esa agenda. Nosotros tenemos que escuchar lo que la población pide. De acuerdo, pero ya acá le preguntamos al congresista Meléndez, el peligro está en plantear temas que suenan mucho, que se sabe no se va a conseguir nada, ¿no? Por ejemplo, ¡ah, pene muerte! Ya, todo el mundo sale a gritar pene muerte, se sabe que no se van a conseguir los votos. Y se descuidan otros temas a los que no se les presta atención, que requieren y que son menos atractivos, digamos, que generan menos titulares, menos prensa. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Congreso no se convierta? Porque ese es un riesgo, y disculpen que use el término, es un circo, ¿no? Cuando hay campañas políticas cerca, los congresos y los espacios políticos suelen volverse un poco circenses. ¿Cómo hacemos para evitar que este Congreso caiga en ese problema? Gracias, Patricia. Antes que nada, yo quiero, APP se solidariza con los pueblos del sur, los hermanos que están sufriendo hoy día las inclemencias de la naturaleza, y también con la Amazonía, que estamos viviendo un brote de dengue, no solamente en Iquito, sino en Madre de Dios y San Martín. Para responderte la pregunta, yo creo que este Congreso tiene una responsabilidad histórica con el país, y hay que ser, primero, responsables. Querer hablar de una nueva Constitución, en una coyuntura, o en un Congreso extraordinario, es ser irresponsable con los peruanos. Hoy tenemos que abordar los temas centrales que el país nos exige. Por ejemplo, hay una suerte de temor, hemos hablado de inmunidad, pero hay una suerte de temor con respecto a que se cambien las reglas de juego que ya se aprobaron para la reforma electoral, para que no apliquen en las próximas elecciones, debido a, bueno, no es un proceso normal el que hemos vivido en los últimos años, pero porque no todos los partidos alcanzan el número de militantes que se necesitan, o porque algunos no quieren elecciones internas. Ese, por ejemplo, puede ser una salida de este Congreso, entrar por esa vía y retroceder en lo andado para beneficiarse en las próximas elecciones? A ver, este nuevo Congreso para nosotros, para PP, es importante que termine cerrando el tema de la reforma política y judicial. Y no va a ser fácil, por la forma de cómo está compuesto hoy día el Congreso. ¿Cómo se va a lograr? Por favor, nos lo cuenta cuando regresemos en un instante de la pausa. Ya volvemos. 8 y 36 minutos. Nosotros continuamos conversando con tres congresistas que hoy recibirán sus credenciales, por fin, ya impaginablemente son congresistas de la República, a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de San Borja. Está con nosotros el señor Renan Espinosa, que ya llegó de la bancada de Somos Perú, el congresista Lenin Checo, a quien hemos conocido el día de hoy y le damos la bienvenida. Así es, el de Frente Amplio. Y el congresista Fernando Meléndez, que es vocero de la bancada de APP, a quien ya conocíamos, pero además cada vez que viene no se hace acordar a su hermano. Por eso nos resulta más familiar. El congresista también. Así es. Estábamos conversando con usted, señor Meléndez, porque queríamos saber, hay un tema importante y es, se vienen las elecciones en el 2021. Un año antes de las elecciones no se puede establecer, de convocadas las elecciones no se puede hacer ningún cambio. Y sin embargo hay ciertas discusiones sobre temas de la ley electoral aprobada que algunos consideran no se van a poder aplicar. Tendría que hacerse una excepción. Y esa es tarea de este Congreso. ¿Se va a plantear alguna, por ejemplo, alguna medida transitoria para que el plazo sea menor? Ustedes me están diciendo que por ahí va un poco el camino. Sí. Mira, Patricia, Ricardo, este es un Congreso extraordinario, es excepcional. Raro, sí. Y por tanto las decisiones tienen que ser también excepcionales. Primero, lo primero, hay que modificar el artículo 4, que nos aperture y discutir nuevamente estos temas que quedaron pendientes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque el artículo 4 dice que una vez convocadas las elecciones nadie puede mover ni una letra de la ley electoral. Eso ocurriría en abril, o sea, no tendrían tiempo para nada. ¿Qué cosas quieren ustedes volver a mirar? Por ejemplo, para APP un tema fundamental para nosotros es el tema de las elecciones primarias y abiertas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Asimismo, nosotros también como bancada hemos aprobado la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Y también eliminarían el voto preferencial? Se supone que en las primarias abiertas se va el voto preferencial. El voto preferencial también es otra decisión que ha tomado la bancada de eliminarlo. Pero más allá de la agenda judicial y electoral y política, nosotros tenemos una prioridad como bancada. El tema país. Mira, la inseguridad ciudadana. O sea, el Congreso que va a asumir tiene una responsabilidad histórica con el país. Pero usted mismo lo acaba de decir. Es un Congreso excepcional que tiene un año. Pero tenemos que abordar los temas. De acuerdo. ¿Pero qué quiere decir? Un ejemplo así, rapidito, antes de conversar con el doctor Espinosa. ¿Qué se puede hacer en un año desde el Congreso para la Seguridad Ciudadana? Deme un ejemplo. Uno, uno. Reformar la ley y fortalecer la participación, en este caso, de la bancada y APP, la intervención de las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos que dar una señal al país que vamos a luchar contra la Seguridad Ciudadana. A pesar de que sabemos que es una medida bastante discutible. Pero parece ser el Congreso. Pero tal vez habrá tiempo suficiente para el valor. En fin, la pregunta es justamente esa. Ahí iba yo, señor Meléndez, cuando decía cuidado con empezar a jugar a los fuegos artificiales, a hacer cosas que suenan muy bien y dejar abandonados la agenda que es del Parlamento. Señor Espinosa, a ver, ayúdenos usted a entender cuál es la postura de Somos Perú. Estamos escuchando las distintas vertras. Necesitamos resolver la parte que nos corresponde, que es la reforma política. Sin eso no vamos a poder discutir todos los temas que nos afectan. La Seguridad Ciudadana, Educación, Salud, en general. Pero si no resolvemos eso, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, esta es la oportunidad y es lo que tiene la ciudadanía como expectativa. Resolver y zanjar estos temas. De acuerdo. Es cierto. Son temas muy importantes. ¿Está de acuerdo con la medida transitoria de acortar el plazo para que se convoquen las elecciones más adelante? Digamos, que no se convoquen en abril. Lo que necesitamos es retroceder el plazo. No que sea un año, sino seis meses de manera excepcional. Para que nos deje estos meses, cuatro o cinco meses, con tranquilidad para ver qué cosas hacemos de modificación en la reforma electoral. ¿Qué revisaríamos? Sí, por ejemplo. Necesitamos traer al 2021 la paridad e incorporar la alternancia. Actualmente está al 2026 y al 2031 de manera gradual. No entendemos por qué. Bueno, porque no se consiguieron los votos, señor. Bueno, entonces... Siendo menos mujeres, somos Perú, se reafirma su posición de que haya paridad y alternancia en el 2021. Esa sería una reforma que creo que aplaudiríamos. ¿Alguna otra cosa que no les gusta en la ley? Lo mismo traer al 2021 la discusión de las primarias, para que el voto preferencial sea eliminado en el 2021 también. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con las primarias? ¿Que sean las primarias abiertas y universales? Vamos a discutir, porque hay un debate también dentro de nuestro partido sobre que sean abiertas o que sean solo de militantes. Pero por cualquiera de los dos que sea el camino, lo que queremos es que se elimine el voto preferencial al 2021. Son los tres elementos importantes dentro de la reforma electoral que creemos debemos hacer ahora. La idea, para que nos entienda el público, es que si vota la gente sobre cómo se va a conformar la lista en las elecciones internas, ya no hay necesidad. En ese orden sale la lista y no se necesita ponerle números. Son las ocho de la mañana con cincuenta y un minutos. Continuamos en ampliación de noticias con los congresistas que ya hoy reciben credenciales. Y, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan a trabajar entonces si hoy reciben credenciales? Ya estamos trabajando, Ricardo. Pero ¿cuándo llegan al Congreso? Se prevé que la primera o segunda semana de marzo podamos ya juramentar. La Oficialía Mayor está viendo algunos temas administrativos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los DNI electrónicos que son obligatorios. ¿No tienen su DNI electrónico la mayoría? La mayoría no tenemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer el trámite. ¿Es obligación tener DNI electrónico para...? Para ser congresistas. Sí, sí, sí. Ah, vaya. Pero me parece que tienen suerte ustedes porque más rapidito los hacen al trámite. Claro. Ahora, ahí hay un tema que revisar porque estamos todos usando DNI electrónico, pero el chip todavía no está activado. Se ocupa todas las funciones que deberías cumplir. Se cuesta más caro y encima... No hay un mecanismo para emplear. No, y el chip vence antes que el DNI. Ya muchos que sacamos DNI electrónico nunca tuvimos un chip ahí que nos costó más caro por las puras. Esas son cosas que se tienen que fiscalizar, regular, efectivamente, pero son temas menores. Además, estamos hablando de los temas importantes, las reformas, las modificaciones que se tienen que hacer para aplicar ciertas reglas de juego a las próximas elecciones generales, pero también está en juego todavía y quienes tienen experiencia en esto, Patricia, han recordado que esto de las negociaciones, por ejemplo, para la formación de una mesa directiva, tienen espacio hasta para horas antes incluso de la juramentación. Y se está precisamente planteando una mesa directiva que tiene a Somos Perú o no tiene a Somos Perú con esto, pese a que parece que dejan fuera el Partido Morados... Sí, bueno, lamentablemente... Y un caerazo al Partido Morado congresista. Son cuatro cupos, nueve bancadas, una presidencia y tres vicepresidencias, y nueve bancadas, es complicado que todos estén ahí representados. Pero el caerazo fue Urresti, me parece. ¿Urresti quedó fuera? No, no, está ahí. O sea, Podemos Perú fue el que le metió el caerazo a los Morados. Acción Popular, APP, Somos Perú... Sumaron bien, pues, sumaron bien la... Podemos Perú. Hicieron bien sus cuentas, hicieron bien sus cuentas. Patricia, Ricardo, más allá de... Ah, entonces no es un interés este político el que los une, sino... Esperemos que sí, ¿no? A ver, Ricardo, mira, más allá de que se avanzó en una eventual mesa directiva de cuatro, el Congreso tiene hoy día la responsabilidad de trabajar las nueve bancadas. O sea, más allá de ver quién asume la presidencia... Pero se puede, por ejemplo, asegurar que las cuatro bancadas que van a conformar la mesa directiva hagan una agenda consensuada, porque ya sabemos que la mesa directiva es la que pone o saca los temas de agenda. Y ahí podemos asegurar que, por ejemplo, los dos partidos que van a estar representados en la mesa directiva, aparentemente, puedan asegurar que se va a tomar en cuenta los temas primordiales y no los particulares. Estamos trabajando justamente en una agenda que por lo menos asegure los sesenta y nueve votos. Queremos conversar con las demás bancadas. Ahora ya lo encuentro acá, Lenny, lo voy a molestar yo como vocero de Somos Perú, y él como vocero de Frente Amplio, porque hay dos reformas importantes, que es la inmunidad parlamentaria y la prohibición que postule gente con sentencia en primera instancia. Esas dos reformas constitucionales necesitamos ochenta y siete votos. Entonces, con Frente Amplio, con UPP, con el FREPAT, tranquilamente podemos sumar eso. Hay algunas coincidencias, y yo digo este tema con todo el cariño. Hemos debido primero sentarnos antes para hacer las listas, ¿no? Claro que no es prohibido que podamos empezar a ver. Hemos visto cómo se ha estado desarrollando esta propuesta de la lista que la integran APP, Somos Perú, Acción Popular y el señor Urresti. Y, pues, como dijeron ustedes en son de broma... Perdón, ¿no es el partido Podemos? Porque hablamos del señor Urresti, pero del partido Podemos, se supone, ¿no? Podemos, sí, ¿no? Podemos. Pregúntale eso al señor Urresti al señor Luna, que todavía no se ponen de acuerdo de quién es el partido, pero bueno. En ese sentido... Votos son míos, ha dicho Urresti. En ese sentido, sacaron de taquito, pues, ¿no? Al partido Morado. Hasta hace dos semanas yo conversé con Senaida Solís, que también es cogresista por el partido Morado, y ella estaba segurísima que formaba parte de la lista. Y, viendo los cálculos, seguramente no alcanzaron con el partido Morado y llamaron a Urresti. No pienso yo. Y para tener la agenda es primero sentarnos los nueve. Hemos ido sentando los nueve y armar una agenda real. Nosotros también tenemos una lista, que la encabeza Rocío Silva. Solo por el Frente Amplio. Sí, en este momento es por el Frente Amplio, pero es una lista en la cual también estamos planteando agendas claras. ¿Y puede consensuarse la agenda de la lista de Frente Amplio con toda la lista que se presenta? Porque, por cierto, se pueden presentar más. Estamos consensuando en el tema de la paridad de alternancia. Estamos consensuando en el tema de que los sentenciados en primera instancia no sean candidatos. Y esperemos consensuar también en que en esta campaña electoral, los fondos públicos para las campañas sean públicos y no privados. Y eso es importante para que la población vea esos cambios. Que realmente haya transparencia. Que realmente este Congreso, que no es extraordinario, sino complementario, cumpla ese cambio. Pero eso ya está aprobado. El tema de los fondos públicos no privados ya está aprobado. Y además hay un margen mucho menor. Es que no tiene que ver fondos privados, según nosotros. Nada, ni un sol. Ningún sol. Bueno, yo le digo, señor Lenin, está muy bien que lo planteen, pero ni se preocupe. Porque nadie va a poner un sol en una campaña. Mucho tiempo, creo. Después de todos los problemas que ha habido. Espero que sea así. Por lo menos mientras lo discuten, puede estar tranquilo de que eso no va a pasar. Preguntas. Ya son congresistas electos. Ya son congresistas que van a tomar, van a recibir sus credenciales hoy. Ya están en condiciones de opinar también sobre lo que hace y no hace el Ejecutivo. Se dice que una vez que el presidente se quedó sin Congreso, se quedó como desnudo. Se empiezan a notar más las falencias cuando no tienes un enemigo contra quien pelear. ¿Cuál es su... Le reconocían al presidente habilidad política para enfrentarse al Congreso. Pero una vez que no hubo Congreso, le empezaron a pedir habilidad para gestionar el país. Y parece que no la tiene. Por eso, Patricia, APP no va a dar el voto de confianza sin antes escuchar y analizar los decretos de urgencia. Porque los decretos de urgencia que emitió el Ejecutivo han sido sin un Congreso. ¿Alguno que les preocupe en particular? Muchos. Está el decreto de urgencia que lo hemos compartido en la reunión técnica que tenemos. Los cuatro partidos que estamos trabajando hoy en un acuerdo de gobernabilidad. Es la 08, la 14, que coincidimos con Frente Amplio. Dice eso. No tenemos los nombres nosotros en la cabeza. ¿Nos explica cuáles son? La 14 es sobre los pactos y negociaciones colectivas. De acuerdo. La 16, Renan, también es otro de los temas que hemos tratado nosotros en la... Sí, porque se supone que los decretos de urgencia solamente son para ver temas económicos, financieros, me parece, o esos quedan exceptuados, más bien. Y la revisión tenía que venir por ese CIT, por ese... Mira, en la revisión de los decretos de urgencia, lo primero que estamos viendo es si es constitucional o inconstitucional. Es el primer filtro, digamos, ¿no? Y hay muchos decretos de urgencia que son inconstitucionales. Por lo menos ocho ya se han identificado como, en la comisión que está ahora, como inconstitucionales. Y esa es una tarea inmediata también del nuevo Congreso. De acuerdo. Renan. Sí, mira, ya tenemos el insumo de la comisión permanente. De hecho, nuestros equipos técnicos están trabajando, ya hemos encontrado como 10, y hay que revisarlo. Una vez entrar al Congreso, los decretos de urgencia serán enviados a cada comisión de la especialidad y harán su grupo de trabajo para analizarlo. Nos estamos poniendo un plazo, más o menos de 30 días, para tener un informe, un dictamen respecto a estos temas, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al manejo de las emergencias que estamos viendo en nuestro país, parece, y eso hay que decirlo con justicia, que nuestra capacidad de respuesta no es mala. Porque hay mucha autoridad comprometida, desde las autoridades locales, la población, las autoridades nacionales, en asistir a los que están en problemas. Pero acá se le tira el pato a las autoridades locales cuando, en realidad, no es tan fácil gestionar todo eso, ¿no? El sur ya es siempre reiterativo, que primero en estas épocas de las lluvias, en Apurima, por ejemplo, se caen los huaicos, en Tajna, en Ica, en Cusco, que es lo de siempre, en la zona de Machu Picchu, Santa Teresa, Quillabamba, en Apurima, Tapairiwa, que actualmente está en Tajna. Pero, como dicen, ¿no? O sea, ¿por qué siempre acudir y no prevenir? No hay una política de prevención. Lo mismo va a pasar en el norte. Lo mismo va a pasar en la selva. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Correcto. Hay un plan de contingencia, de acudir. ¿Qué se viene ahora? Se viene el tema de las bajas temperaturas. ¿Qué vamos a esperar? Que mueran niños en Purno, que mueran animales en el sur, y recién vamos a prevenir. Creo que es hora de ver dónde se está trabando el asunto, ¿no? Justamente el foro que está auspiciando RPP, que es excelente este foro, y lo dijo el señor Delgado, sí, lo que está organizando usted, lo dijo el señor Delgado al comienzo, se está calendarizando los desastres. Así es. Cada año se calendariza. ¿Cuántas máquinas tenemos para resolver estos problemas? Así es. ¿Cuántos brigadistas para resolver? Al revés. Sí, eso, cuando debemos trabajar en la prevención. Lo que hay que preguntarle al Ejecutivo es el satélite. Uy, el satélite es que se compró y que costó una millonada. Pero creo que, curiosamente, eso es una de las pocas cosas que sí funciona. Lo que pasa es que de nada te sirve la foto. Pero la prevención es la tarea. Pero la prevención es un elemento más de diagnóstico. Uy, acá con Ricardo les podríamos contar todos los diagnósticos que hemos escuchado en estos días. El progresista, vamos a tener espacio para escucharlos ahora, a partir de dentro de dos semanas, que ya van a estar ya instalados en el edificio físico del Congreso de la República, pero ahora tenemos que dejarlo ahí. Muchas gracias por la presencia. Se van de inmediato a San Borja, a la sede del jurado, para la ceremonia de recepción de sus credenciales. Tenemos que hacer una pausa, revisamos titulares, volvemos con más. Vamos a volver también con el primer foro Ciudades con Futuro. Pero antes de la pausa, México también ya acaba de confirmar su primer caso de coronavirus. Ya tenemos uno en México, uno en Brasil. Así. Gracias. y